Buenas tardes, amigos treneros. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo se encuentran, amigos treneros? Estamos en la ciudad de Chajarí, provincia de Entre Rías, esperando un cargado de Urquiza Cargas. Hoy jueves 12, 12, 12, de enero año 2023, amigos. Se viene, se viene. Esa papacho, Urquiza Cargas, Tenerife, no cargas, Ferrocarril General Urquiza. Espero que estés suscrito al canal, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! La niña bonita con el aire acondicionado. ¡Fool, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La bonita adentro! ¡Tranqui nomás! Con un cargado de piedra proveniente de Curuzucuatiá. ¡Corrientes, amigos! Esta locomotora pasó ayer de mañana. Con la 16 a tiro, con un cargado de piedra también. Anoche pasó liviana, solita, trompa larga, al norte. Y hoy ya está volviendo con un cargado, otro cargado de piedra. ¡Uh! ¡Le están dando con tutti! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Que hace falta máquina, amigos! Bueno, amigos, hasta el próximo video. ¡Chau!